Gente, lo que está en el punto de ver en este video es una nueva mira que salió Que es como de Advanced Warfare, de Call of Duty Advanced Warfare Para los que jugaron ese juego, pues bueno, es bastante parecida Para eso tienes que picarle el triángulo para ver los desafíos Te vas a ir aquí al semanal Tienes que buscar en la semana 4 Y hay 3 opciones de hacerlo, ¿no? Battle Royale, Zombies y Multijugador En mi caso lo hice en Multi Y hice a esos que están viendo en pantalla que son bastante sencillos y fáciles Los hice en 2 partidas Y pues bueno, la mira es esta Esta es la mira llamada Jack... Déjenme se lo muestro Se llama... Voy a esperar Se llama... Mira Jack Glassless Es bastante bonita Es muy buena Literalmente le quitas recoil al arma Este... Y se parece como a Advanced Warfare, ¿no? Es muy limpia también Por lo cual esta mira es meta Literalmente lo estoy recomendando a la mayoría de armas Incluso en sus fusiles también No solo fusiles de asalto Y pues bueno Están a punto de ver un gameplay con la RAM 7 Que esta es la clase Y con la nueva mira para que la disfruten, viejones Mira mis armas No, ya... Esta es partidaza para YouTube, güey Mark Mawar Dejo el Justin Bieber Por aquí tengo más gente, ¿no? Mira, tengo uno hasta el final Pero escuché a alguien aquí No, porque vos lo que echas El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados Ay, no, no Ah, mira, voy a comprar un Lorat Y lo voy a tirar aquí de chill Si muero Caigo acá Vamos a tirarle aquí a rebetar Ah, lo tiré con madre, ¿no? El resto de Kobe Bryant, ¿no? El resto de enemigo está prohibido USE al mapa para sacar al reto existence sake, wait Hacia confirmada Que serán mis ventajas O sea, se los juro que esta es muy buena partida Así que disfrutenla viejos Gozen esta partida Ok, aquí tengo mucha gente Enemigo abatido, marcando a los demás Enemigo destruido, usa el mapa para cazar al resto No te quiero guipear, loco No te quiero guipear, loco Que no esta costeado No te vayas tan lejos No, son los tres Baja confirmada Analizamos al resto Gato madre El resto de la zona está marcado en el mapa Acatar Soldado enemigo acercándose Confirmada, localizamos al resto Buena baja El resto del pelotón está marcado en el mapa Acatar Buena baja Marcado en el mapa Acatar Baja confirmada Localizamos al resto Rastremos a un objetivo VIP Es de alto riesgo Pero gran recompensa Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Estás perdiendo terreno Adelante Madre Baja Ok, voy a morir Puedo caer en mi lora Está bien porque caigo allá donde está más gente Puedo caer por esto de hecho Debería llevar más killshots, se los juro O sea La partida estuvo muy buena Pero el problema es que empujé al lado incorrecto Donde no estaba la gente Si hubiera estado por estos lugares Hubiera matado mucho más No, I don't have a need No, I don't have a need No, I don't have a need It's a fucking throwing a night The shit out of me Yeah, I catch it No No, no No, no No, no No, no No, no 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 Pobrecillo, arrepiosos dos campos para morirse él. Soldado enemigo acercándose. ¡Para que no digas que nunca te regalé nada! Quedan veinticinco. ¡Necesito reconocimiento en lo alto! ¡Ah, esa madre los va a tener ahí todavía arriba, yo creí que ya los sacaba! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Esta lo iba a cerrar bien feo! ¡Oh, ch**, me haces una knife! ¡Oh, ch**, me haces una knife! ¡Oh, ch**, me haces una knife! ¡No, no, no! ¡Casi terminamos! ¿Dónde está esta gato? Mmm, ya no lo vi. A ver si puedo salir de aquí, chavos. ¡Ah, quedó contra un equipo! Enemigo entrando en el área. Uno. Dos. Tres. Corredieron a uno. Cato madre. A la Bernie, güey, no pueden contra mí, güey A la Bernie, güey Eh, güey, yo sabía que esta era la partida Yo les dije, hubiera matado Te lo juro que en esto mataba a 60, güey Pero perdí demasiado tiempo, demasiado, 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 güey